Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Tenga eso en mente, las temperaturas mínimas para mañana jueves estarán en los bajos 60 en gran parte de nuestra región y para que vaya planificando su día le cuento que en horas de la mañana 68 a eso de las 8 de la mañana para el mediodía sin embargo ya vuelve a aumentar la temperatura 75 grados para las 5 de la tarde 72 y la posibilidad de lluvia aislada. Las temperaturas máximas se van a mantener en el rango de los altos 70 con cielos parcialmente soleados. En torno a su pronóstico extendido de 7 días, bueno pues el viernes será un día un poquito más fresco a comparación de lo que es este miércoles y mañana jueves ya que estará llegando un leve frente frío pero las temperaturas vuelven a aumentar durante el fin de semana de año nuevo en los bajos 70 con posibles tormentas aisladas y el fin de semana cálido con temperaturas en los altos 70.